¿Qué significa el Fútbol Oriente Petrolero? Y bueno, esta gestión con este partido la gestionó él, nos ayudó a gestionar este partido amistoso, así que bueno, agradecerle a Marcelo por todo y bueno, el club está abierto cuando él lo decida para él y para su familia, así que queremos darle este reconocimiento por todo lo mencionado. ¿Qué significa el Fútbol Oriente Petrolero? Es muy importante, es importante para el crecimiento de nuestra institución y obviamente es uno más de los miles que tenemos, miles de socios que tenemos, que apoya al club y bueno, quiere hacer la entrega de su carnet de socios. Muchas gracias. Fútbol dentro de lo que es manejar un equipo, una selección que no es fácil y sé la capacidad que él tiene, el compromiso que él tiene con todo su equipo que trabaja ahí en la dirigencia. Sé que están intentando hacer las cosas muy bien en Oriente Petrolero, lo sigo, sigo su trabajo y la verdad que para mí es de mucho orgullo tener este reconocimiento, ser socio del club y ser socio a tantos años es importante, estar aportando, estar ayudando a un club que uno quiere mucho. Entonces yo muy agradecido y espero que algún día se pueda lograr esa vuelta que es de poder jugar nuevamente en Oriente Petrolero. Yo no tengo dudas que Ronald tiene un grupo importante de personas que están a su lado, ex jugadores que también aportan con su experiencia y eso es lo que uno necesita en el fútbol boliviano en este momento, como hacen otros equipos afuera de Bolivia. Y creo que él está plasmando eso en Bolivia y me parece muy bien, muy importante. Espero que continúe por muchos años haciendo ese trabajo porque no tengo dudas que Oriente va a llegar a Libertadores, va a llegar a lograr ser campeón, porque si se trabaja de esa manera Ronald, yo no tengo dudas que van a llegar lejos. Y tuve este otro tema importante, ¿la vuelta puede estar más cerca que nunca? Y todo puede pasar, yo siempre lo he dicho que quiero encerrar mi carrera en Oriente Petrolero cuando me toca encerrarla en Bolivia y en algún momento ese día va a llegar, espero que pueda ser para ganar obviamente el campeonato, que eso es importante. Marcelo, felicidades y mucho éxito todavía con lo que queda como jugador profesional. Muchas gracias a Oriente, a Ronald, a la dirigencia por la camiseta que está hermosa, mirá, la camiseta de Oriente, de conocimiento importante para mí, espero seguir haciendo mi trabajo de la mejor manera para poder un día volver en buen nivel a Oriente Petrolero. ¡Gracias!